Bienvenidos a este nuevo video, mis gentes. Vamos a iniciar con este tema importante, ya que vienen y van denuncias contra estos corruptos del PLD. El día de hoy vamos a ver cómo nuevamente denuncian a este hombre. Ya ustedes saben por qué. Todo el mundo lo sabe en la República Dominicana, pero nadie se atreve. A ponerle la mano. ¿Por qué no le han puesto impedimento de salida? A los PLDistas, tanto diputados, senadores, todos deberían de tener impedimento de salida de nuestro país. Bloqueado, no se mueva ninguno. Sin embargo, al día de hoy no vemos nada de eso. Eso me preocupa. Esa debilidad, esa mano tibia contra estos malvados que han destruido nuestro país. Nos dejaron en un vertedero, parece que estamos nosotros. Sin comida, sin ayuda, sin nada. Danilo Medina se llevó todo y no dejó nada ese hombre. No hay dinero para FASE ni para ti tampoco. Para esos programas sociales del Estado. Pero, este hombre, Jan Alain Rodríguez, conocido como Jan Alain, o Elvis Crespos, recuerden que causaba gracia al principio. Dice, no se reía, no se reía. Pero, ahora no me causa gracia a mí, no. A mí no me causa gracia ahora. Ah, Jan Alain Rodríguez, Elvis Crespos, me ha quedado así igualito. Es un bandido. Jan Alain Rodríguez tenía un yate valorado en más de 800 mil dólares. Con eso lo digo todo. Pero, digamos, no, el hombre es empresario, no. Hay muchos abogados y legisladores que están pasando hambre ahora mismo. Porque no han malversado fondo y no han hecho favores de tipo élite. ¿Usted me entiende? Pero, este hombre, el cual se hizo el chivo loco, el ciego, el estúpido, cuando César Emilio Peralta, mejor conocido como César el abusador, ¿ustedes saben quién es? Se estaba paseando por la República Dominicana y era dueño del país. Ese hombre era quien mandaba en la República Dominicana. Sin embargo, nadie se dio cuenta que ese hombre era el dueño del país. Que ese hombre movía los reales kilos. Y tuvo que meterse a Estados Unidos como siempre. Y ponerle alerta. Este hombre fue capturado en Colombia. Y la República Dominicana hicieron un hallante, un hallante. Cosa. Atención, procuradora Miriam Germán Brito. Usted, como procuradora general, tiene que decirle a nosotros, el pueblo dominicano, ¿Qué se han hecho con las casas, los vehículos, las propiedades en general que le quitaron a César Emilio Peralta? ¿Qué se hicieron con eso? ¿Quién la tiene? Ya se vendieron, se subastaron, ¿cómo hacen en los demás países? Nos tiene usted que decir nosotros. Nosotros confiamos en usted. En otros países, de manera social, hacen lo siguiente. Hacen subasta. Este vehículo se le quitó a fulano de tal, se vende en tanto. 80 mil dólares. Y ellos lo compran. Este apartamento era de fulano. Se vende en cuánto? Ah, en 300 mil dólares. Vienen y lo compran. Y ese dinero, adivinen para dónde vas. ¿Para dónde vas ese dinero? Para. Para el Estado. Van para Santiago. Para Bonao. Para Santo Domingo Norte. Para construir las calles. Eso es lo que hacen. Lo malo lo vuelven bueno. Entonces, pero nadie, miren, Figueroa Gozo tenía varios vehículos deportivos. Al día de hoy, yo como ciudadano dominicano, no sé. ¿Qué se hizo con los vehículos? ¿Y las propiedades de Figueroa Gozo? Nosotros, al día de hoy, no sabemos qué se hizo. ¿Qué se hicieron con las propiedades de Crino, Nelson, Paulino, Castillo? A él le regresaron muchas propiedades, sí. Y la que no le regresaron, ¿quién la tiene? ¿Cuándo la vendieron? ¿A dónde está ese dinero? ¿A dónde está ese dinero? En Estados Unidos le quitan un vehículo a una gente así. Ese dinero va para el Estado. Ese vehículo lo venden y va para el Estado. Claro. Claro, porque nace de perdizias. Sin embargo, en la República Dominicana, como nos engañaban a nosotros de que, ah, agarramos una tonelada y la quemamos, no quemaban nada. Se la vendían a otro capito por ahí. Eso es lo que hacían en el gobierno de, tanto de Leonel, supuestamente, como de Danilo, supuestamente. La DNCD servía para distribuir, no para combatir en ese entonces. Vamos a ver ahora si la DNCD ya tiene una nueva administración. La DNCD tiene que, aunque me está gustando, porque están agarrando los reales kilos, como yo digo. Claro, eso de que de gramito, de que trae gramito, eso es una de lo mismo. Sin embargo, los reales kilos, eso es lo que afecta más a la sociedad. Porque eso ya no llega al punto. Eso es si verdaderamente quieren combatir eso. Pero, en nuestro país, no pasamos de denuncia como esta. Miren, aquí vamos a ver nosotros. Esta denuncia que le hacen a este hombre, el cual debería estar preso, este hombre ya es sentenciado. En otros países, en una semana, meten presos 100.000 gente. En la República Dominicana, en el caso Odebrecht, fue parado, pausado, por cuatro años. Hasta apenas se vino a reanudar. Andrés Bautista demanda a Yanalain Rodríguez por 500 millones por daños y perjuicios. Oigan esto. Este hombre que logró desde el poder, como este hombre pensó que era un dios, comenzó a abusar del medio mundo y hacer lo que se le pegue la gana. Y te mandaba el ministerio público ahí, te ponían un paquete y te ponían de todo. Claro, abuso total. El expresidente del Senado, Andrés Bautista García, interpuso una demanda civil en contra del ex procurador general de la República, Yanalain Rodríguez, a quien le requieren pagar, escuchen esto, una indemnización de 500 millones de pesos por daños y perjuicios. Él tiene para pagarlo, Yanalain Rodríguez, acorde a lo que tiene supuestamente, bueno, a su declaración jurada. La información fue revelada por Carlos Salcedo, abogado de Andrés Bautista, quien es uno de los implicados en el caso de los sobornos de Odebrecht. El jurista además advirtió al ex jefe del ministerio público que se prepare porque posteriormente se verán acciones penales contra Yanalain Rodríguez. El abuso de las vías de derecho, la arbitrariedad empleada por Yanalain Rodríguez, entre otros elementos que se califican como falta en el caso de Odebrecht, han causado ingentes daños y perjuicios morales y materiales a Andrés Bautista García, que éste ha valorado en 500 millones de pesos, expresó el abogado al ser consultado por el diario Libre. Y yo espero que gane este hombre, que no sé si es culpable de Andrés Bautista, no sé si es culpable de Odebrecht, pero si es para ganar a los mil millones debería pedirle. Porque estos bandidos sí tienen para pagar. Sin embargo, ustedes saben que el caso Odebrecht es un caso intocable. En la República Dominicana, cosa que no cualquiera le entra a ese caso, porque es un caso que se mantiene, que sube y baja. Es una serie. Miren, ni Netflix tiene esa serie que tiene nuestro país, con el caso Odebrecht. En los demás países, y ese caso pasó a la historia. Oye, pero en la República Dominicana aún seguimos mirando cómo ese caso nos trae a nosotros Odebrecht y Odebrecht aquí, Odebrecht allá, y nosotros esperando y esperando y esperando y esperando que algún día un juez de esos se equivoque. Sí, se equivoque, porque se tienen que equivocar algún día y hacerle justicia al pueblo dominicano, porque ninguno se ha equivocado aparentemente. y que le haga justicia al pueblo dominicano. Claro. Así que yo espero que este bandido tiene que pagar, Yalanás Rodríguez, todo el daño que hizo. Porque supuestamente encubrió a personas, archivó ahí a varias personas, ocho personas por ahí, de los favoritos del PLD. Porque Odebrecht le dejó mucho dinero al PLD de Messi. Esa empresa, ay Dios mío, Punta Catalina. Y así Danilo viene y dice que 25 millones. Miren, a Danilo le queda un trompón. Pues hablador. Hablador. No hablador, no. Hablador, qué decirles. Es un habladorazo. 25 millones. Cuando le pagó a Punta Catalina, 800 millones. Ay, mi madre. ¿Quién sabe qué convenio hicieron Odebrecht y Danilo Medina? Pero bueno, esperemos que este caso se lleve hasta las últimas consecuencias y pronto veamos a este hombre preso o que pague mínimo mil millones de pesos dominicano. Porque es el dinero del pueblo total. Pero bueno, muchísimas gracias mi gente por ya este punto del video. Suscríbase a este canal, déle like, déjate su comentario, active la campanita, compártan ese video. Unas a miembros de este canal. Nos vemos en los siguientes videos. ¡Gracias!